Luis, hay muchas historias. Y pitonisa de tarde en Cáceres, la conocen como la Bruja Circe. Escribe el horóscopo, lee la mano, echa las cartas y predice el futuro. Nos vamos a Cáceres, Juan Pedro. ¿Y cuántos años lleva dedicada a esto? Cuéntanos. Carmen, la Bruja Circe lleva toda la vida hablando, analizando, dando a conocer este impresionante mundo de la magia, del tarot. Bueno, Circe, ¿cuánto tiempo exactamente? Porque para llegar al nivel de madurez que tú tienes ahora, hace falta muchos años. Sí, ser vieja. Hace falta ser vieja para eso. Bueno, pues yo creo que eso se hace desde el principio la curiosidad. La curiosidad es lo fundamental para aprender este mundo, porque requiere mucho tiempo. Como se suele decir, Carmen, la curiosidad mató al gato. Pero en este caso hoy vamos a saber muchísimas cosas gracias a la curiosidad que nos ha despertado conocer con Circe, con la Bruja Circe, este impresionante mundo del tarot y de la magia. Lo conocemos en unos minutos aquí, en su casa, en Extremadura, en Abierto. Enseguida estamos con ella. Gracias, Juan Pedro. Y no sé si lo que van a ver ahora tendrá uno que ver con el... Uno puede caer malo y estar malito y dejarlo. Coge tres cartitas. Con las dos manos. Ojito, ¿eh? ¿Por qué coge con las dos manos? Porque la mano derecha trae lo que traes de herencia y la mano izquierda lo que estás haciendo. Si tú de herencia eres muy bueno, pero luego no trabajas, pues nada. Lo mejor es una mezcla de todo, ¿no? Lo mejor es que tengas unas buenas cualidades, las apliques de forma constante y con mucha energía. Porque tú también tienes en esto mucho de psicología, ¿no? No, eso es que es porque es así. La psicología también la tengo, pero es aparte. A ver, vamos. ¿Cómo salen esas cartas? A ver, Juan Pedro. ¿Sigue saliendo el emperador? ¿Futuro prometedor o no? ¿Qué quieres decir? Que en el trabajo va a ir todo muy bien, vas a tener mucha protección. Eso sí, a lo mejor levantas un poco la curiosidad de la gente y sigue aquí una carta de amor que decías tú que no sabías si lo de los amores, pues sigue diciendo que no haces lo que debes. Necesitas más trabajo. No me riñas, Circe, que no me da tiempo con este trabajo. Un poco más ese amor, ese amor hay que trabajar no más porque el trabajo está muy bien. Está muy bien, te sale el emperador, toda la protección. Bueno, que te pongan verde, que hablen de ti, aunque sea mal. En el amor, en el amor ahí no te empleas lo suficiente. Bueno, no pasa nada, ya tendré tiempo para eso. Lo tienes olvidado. También, Circe, lee las manos. ¿Cómo se hace esto de leer las manos? Eso también es más complicado de lo que parece, pero sirve mucho en la vida diaria. Por ejemplo, enséñame una mano tuya. Vale, pues solamente viendo tu mano así, yo ya sé muchas cosas de ti. Tienes la palma ligeramente más corta que los dedos, o sea que eres inteligente. Este dedo es largo, o sea que no lo usas como debes, sino que a veces tendrías que echar más para tu lado. Tus dedos son afilados, tiendes a la espiritualidad, a las emociones y eso es solamente... Cuántas cosas, Circe, que me va a conocer mucho la gente, vamos a ver. La forma de las uñas también es importante y luego la palma... Hoy nuestro Juanpe se está abriendo al público. La niña de la vida... Pero no te voy a decir si vas a tener hijos. No, para eso me queda mucho todavía. Vamos a desvelarlo todo. Y también podrás ver aquí una bola para predecir el futuro, unas plumas de ave también. Un poquito de todo para aconsejar a la gente, para hablarle a la gente sobre sus deseos, sobre sus supersticiones, sus miedos. ¿Sobre qué pregunta más la gente? La gente pregunta sobre el amor. Mucho. Sobre el amor. Porque la gente depende mucho de que los demás le quieran. Y como no se quieren a sí mismos, pues no pueden conseguir el amor. A decirse, ¿falta amor hoy día en la calle, en la sociedad? Si uno se ama a sí mismo y se respeta a sí mismo, atrae el amor y el respeto de los demás. Y si nosotros, como personas y como pueblos y como todo, nos amáramos a nosotros mismos y nos respetáramos, atraeríamos el amor y el dinero. Mejor nos iría, mejor nos iría con mucho amor. Dime, Carmen. Este ritual se ha convertido en su forma de vida. Sí, Circe, me pregunta Carmen que tú eres bruja y esto lo vives, es un estilo de vida, ¿no? Sí, eso es una forma de vida. Una forma iniciática de vida. Es una forma que tú aceptas. Yo soy buicana. Y es un camino que coges desde el principio, bueno, salen muchas ramas y vas avanzando con el estudio, con el trabajo, con la dedicación y con el concepto de vida. Lo mismo que otros cogen otro concepto de vida. Mi concepto de vida va un poco por los ciclos de la naturaleza. Y luego también te gusta mucho escribir el horóscopo, contarlo a los demás, a ver qué le va a pasar a cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo escribo el horóscopo y además tengo blogs y trabajo. Mira, aquí en Abuela Pluma escribo yo el horóscopo todas las semanas. Una última pregunta muy cortita, ¿hay mucha gente supersticiosa hoy día? Sí, sí, hay mucha gente supersticiosa. La superstición se basa en algo que se ha convertido en un rito y ese rito se convierte en una superstición. Bueno, Carmen, como ya ves, hay muchísimas cosas que seguir hablando con la bruja de Circe porque es un mundo apasionante, interesante y que tiene muchísimo recorrido. Otro día, si te parece, volvemos aquí. Yo ya me he echado las cartas, me he leído las manos, así que que venga otro y que le predica su futuro porque tiene muchísimo que contarnos Circe aquí, en su casa. Circe, gracias por haber venido a la puerta de su casa. Gracias, Juan Pedro. Si quieren encontrar a la bruja Circe, ya saben, en Cáceres. Y ha llegado el momento de abrir boca y de llenar.